Muchos me preguntan por qué me compro una moto Bueno, a esas personas quiero decirles que Es un sueño que nunca entenderán si tú no viajas en moto No sabrás de qué te estoy hablando Además, eso me vuelve protagonista de la película Viajar en moto es pasión, es adrenalina, es alegría, es felicidad En ella conoces muchos paisajes diversos Vives muchas cosas en las carreteras Te caes, te mojas Te secas Te da mucho frío Y también te da mucho calor Conoces a otros viajeros en la ruta Hablas con desconocidos También conoces a personas que tienen la misma pasión que la mía Me dan recomendaciones, me ayudan Me guían Me dan posada cuando la necesito También ríes a carcajada dentro del casco Lloras Gritas Y lo mejor es que te encuentran muchos animales maravillosos en esta ruta Y si Visite cascadas Hice senderismo Caminé entre páramos y montañas Monté en cuatrimoto Salte en parapente Guau Que experiencia Monté en canopy, visite cuevas Y muchas cosas que Colombia tiene para mostrarle a todos los viajeros Amantes de las motos y de las aventuras ¿Sabes? Los motoviajeros amamos tanto esta pasión Que hasta adecuamos nuestros hogares para recibir a otros viajeros Dale motoposada Para que descansen Y disfruten de la ciudad, del pueblo, del municipio Donde vivimos Y así se levanten al otro día Y puedan seguir esa aventura Ese sueño y esa pasión También aprovechamos ese momento Y le mostramos lo bello que es la ciudad donde vivimos Le mostramos todo ese turismo ¿Y sabes qué hacemos después? Cuando terminamos nuestra ruta, nuestro viaje Regreso a casa con alegría y mucha felicidad Por lograr la meta que me propuse Muchas veces lleno de regalos Que intercambiamos con otros viajeros, con otros moteros Una simple calcomanía con el logo Eso nos da esa alegría Hasta una pañoleta Miren muchachos, por fin compartimos calcas Calcas Se nos llena de felicidad El famoso Pablita y la gata Encontrate un motero Salúdale Pítale Hazle una seña Demuéstrale que tú Estás con él y compartes esa pasión Y por esa razón Me compré una moto Miren muchachos, por fin compartimos calcas Miren muchachos, por fin compartimos calcas